Buenas tardes, un estudio que se realizó en la Universidad de Córdoba y cuyo objetivo principal fue la evaluación del Diego Postural en Trabajas de Radio Diagnóstico de Sanidad Animal en veterinarios que se dedican en la especialidad de realizar tareas de diagnóstico de cogena química. Bien, los principales riesgos a los que están expuestos, el veterinario que se realiza en la radio diagnóstico de cogena química son la conducción de vehículos, son, recorren entre 30.000 y 40.000 kilómetros al año, ya que llevan el diagnóstico de cogena química tanto en Andalucía como en la parte de Levante, la manipulación manual de carga derivada del manejo del equipo de radio diagnóstico portátil de aproximadamente unos 12 kilos de peso, la radiación ionizante, los golpes derivados de la voz del caballo a la hora de hacer la radiografía, que gracias a Dios no suele ser muy frecuente, y como principal riesgo, la postura postadora. Los objetivos fundamentales del estudio son determinar el riesgo de lesión musculares eléctrica derivada de la carga postural, establecer posteriormente las medidas correctivas, correctoras sápticas y comprobar posteriormente la eficacia de esas medidas correctoras. En relación al material, se seleccionó el puesto de trabajo de veterinario especialista en radio diagnóstico del Hospital Clínico de la Universidad de Córdoba, cuya tarea fundamental consiste en la realización de un estudio radiográfico sistémico mediante sistemas portátiles de radio diagnóstico de 12 kilos de peso. En relación a la metodología, en un principio se identificó a través del método OUAS el riego de la acción muscula escalética de la columna derivada de posturas forzadas, se grabó en vídeo el total de la tarea del estudio radiológico con el sistema portátil, realizándose 16 radiografías en un tiempo de 14 minutos y 28 segundos. La evaluación se realiza cada 9 segundos para más, cada 9 segundos obteniéndose así 100 posiciones a evaluar. Se codifican posteriormente todas las posturas observadas asignándose a cada posición y a cada carga lo que se llama el código de postura. Posteriormente determinamos cuál es el nivel de riesgo en función de la frecuencia relativa de cada posición con el fin de identificar cuál era la postura más de si va a estar el trabajador y al final determinaremos en función de los riesgos evaluados y calculados cuáles son las acciones correctoras y de rediseño al puesto que sean necesarios. En relación al código de postura, hay bien determinada por cuatro dígitos dependiendo de la posición de la espalda, de la posición de los brazos, de la posición de las piernas y de cargas y fuerzas soportadas. Va a un dígito de 1 al 4 en el caso del primer dígito, de 1 al 3 en el segundo dígito, de 1 al 7 en el tercer dígito y el cuarto dígito va a dar un alta, de tal manera que a mayor dígito más lesión puede causar al trabajador. En cuanto al código de postura y nivel de riesgo, nos llevamos la posición de las piernas, de los brazos, de la espalda y de la carga soportada, nos la llevamos a la vacío UAS y nos da un nivel de riesgo de tal manera que a mayor riesgo, mayor lesión sobre el trabajador. De ahí que un nivel de riesgo 1 es una postura normal, en el caso dañino sobre el aparato osteomuscular del trabajador, por lo tanto no requiere ninguna acción correctora y un nivel de riesgo 4 requiere una amenidad inmediata. Si analizamos los resultados según la frecuencia relativa de la posición del cuerpo, obtenemos que el 46% de las posturas lo hace el trabajador con la espalda doblada y el 21% lo realiza el trabajador con la espalda doblada y girada. En relación a los resultados obtenidos según el código de postura, la postura más frecuente que realiza el trabajador son los códigos 2122 y 4133. De tal manera que el 12% de la tarea lo hace el trabajador con la espalda doblada, con los dos brazos bajos, de pie, con peso equilibrado y con carga del sistema portátil y un 11% lo realiza con la espalda doblada contigo, los dos brazos bajos, de pie, con peso equilibrado y con carga del sistema portátil. En relación a los resultados globales se obtiene que el 30% está en un nivel 1, en un nivel correcto, y un 70% de la postura puede ocasionar daños sobre el sistema posti muscular del trabajador y por lo tanto hay que aplicar medidas correctas. Estos son ejemplos de nivel de riesgo, nivel de riesgo 1, nivel de riesgo controlado, en el que el trabajador está con la espalda recta, sin doblar, aquí ya empieza a doblarla, ya se va complicando la cosa, aquí además de estar con la espalda doblada, está con el sistema portátil en vilo, con la carga soportada, y este es un nivel de riesgo 4 que tiene que ser regulado totalmente, ya que aparece con la espalda doblada, tirada, y un brazo por encima de otro, por lo tanto la acción correctora e inmediata, se aplicarían medidas correctoras que irían enfocadas primero a integrar un sistema, un soporte regulable de tal manera que pueda quedar el sistema de radio diagnóstico situado en este soporte, y una información adecuada al trabajador en cuanto a medidas de higiene postural. Como conclusiones, el riesgo postural es elevado, el 50% de la tarea la hace con fuerza o carga mantenida superior a 10 kilos, y resulta fundamental aumentar la percepción del riesgo del trabajador orientando la formación a aquellas posturas que están situadas en los niveles 2, 3 y 4, y se estima que hubiéramos aumentado de un 30% a un 81% de posturas seguras a un nivel de riesgo 1, en caso de que el análisis ergonómico se hubiera realizado con el sistema regulable de altura. Muchas gracias. Aplausos